aquí estamos nuevamente con esto fue el parte 18 estamos ya y lo corte aquí en la parte 17 para tener un final épico pero lo vamos a volver a ver que el Trevor está pero loquísimo vamos nuevamente vamos a ver que nos depara el destino hoy con Trevor oh ya vamos a subir a una cuadrimoto subete a mi moto nunca has conocido ya saben señores nos pueden regalar ese like eso nos ayuda un montón señores seguimos en Facebook y Twitter para que estén pendientes de todo lo que andamos haciendo proyectos nuevos que se den cuenta antes de todo y que sepan más de nuestras vidas y si se quieren saber más de nuestras vidas ya saben señores que se pueden ir a suscribir al canal de MrProjectTech donde él y yo vamos a estar subiendo blogs de lo que hacemos en nuestra vida por ahí voy a tal vez estar subiendo también una serie de que mi reto para bajar de peso señores ya está en camino así que vamos a ver este por primera vez que estamos por acá con esta moto veo que hay un policía por acá y ya me lo iba a pasar llevando y bueno vamos a ver para dónde vamos en este momento necesitamos acción gran saludo para Yosaku si se ha desconectado dice que le va a echar muy bien, que le va a echar muy bien ¿por qué se desconectan? se desconectan, pronuncia de jugada hora superada, tiros en la cabeza, 6 de 10 en marcas, punto control, dos pájaros bueno, ella ya vio un carrazo, me lo había robado la verdad que yo no soy muy amante de andarme robando carrazos el catracho me dice robate ese, agarrate ese con un nuevo carro la verdad que el carro no hace a la persona, no me importa así que aquí ando divirtiéndome en moto, en carro viejo, en carro nuevo, apártate en lancha, en avión, en lo que sea pero si voy a empezar a robarme carros buenos, de verdad aunque sea uno de esos tractores me voy a telingüinele y aquí vamos a hacer a la derecha ya cerca así que vamos a ir bajando la velocidad porque no quiero salir volando con Trevor porque andamos en una motocicleta cuadrimoto como me le queda normal ok, hemos llegado a la casa de Trevor vamos a tratar de salvar esto para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó la otra vez que tuvimos que volver a jugar como una hora y media otra vez en el live stream para más chingos vamos a ver este es el que está buscando Michael ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir aquí, ¿vale? No voy a te atar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que te dijiste que no te atarías. Pensé que te dijiste que te encontraras Michael Townley. Hay dos Michael Townley que viviendo en el L.S. Uno es 83 y el otro es en kindergarten. No lo encuentro. Pero si ustedes se ponen a pensar, Michael se cambió su last name, su apellido. ¡Suscríbete antes de molestarte, ¿vale? Ahora, ¿hay algo más? Veo a través de la dirección de teléfono. Tengo que encontrar a Michael Gisanka. De la edad correcta, casado con dos niños. ¿Cuál es su nombre de su esposa? ¿Cuál es su nombre? ¿Amanda? ¿Amanda? ¡Eres un genio! ¡Vamos! 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 ¡No me digas cosas que quiero saber! ¡No me digas cosas que quiero saber! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos a Los Santos, señores! ¡Tremur! ¡Suscríbete! 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 ¡Si ça va a ser un líder! ¡mmm! Pero también el que lidera aquí es un idiota es un malo escucho un malo pacario y es muy inteligente pero Atlantic IP y es muy inteligente y para poder enfrentar que es como que él siempre va a ser el líder así que nos vamos Vamos para los Santos esta es la canción del NOAA ¿Rudad? ¿Estamos llevando esta? ¡Vamos! ¿Dónde están las personas en Los Santos? ¿Estás mi hermosa ahí, Floyd? Él en su casa con su chico en algún lugar llamado Espichuji Beach. ¿Y entonces, ¿qué hay que stopping? La familia es importante, Wade. No tan importante como el hombre que trabajó, te mentoró, y vio amfetamines este año. Pero es importante. Tenemos que pagar a esta hermosa una visita. No lo veo en un momento, Trevor. Más razón por venir. Ok. Eso podría ser bien, pero... ¿Dónde estamos pasando el camino? Porque, sabes, me quedo un poco aquí. Por la mierda. Otro capítulo de los muertos ha descartado en esta ciudad. Mirad a los muertos. Tal vez en los muertos. Pensaba que yo y tú podríamos dar nuestros respetos. Bueno, aquí nos vamos dirigiendo hasta los santos. Y si no me equivoco, nosotros estamos lejos. Pero vamos a ver qué travesuras vamos a hacer en el camino para no irnos aburriendo. Ok. Un día que se haga de noche, dice. Así que bueno, señores, de verdad muchas gracias por todos esos likes y comentarios. Vamos a seguir este juego, la verdad me ha gustado mucho. Y espero que ustedes también. Y aquí vamos a poner esta pequeña misión entre otra misión. Porque la misión es ir a los santos. Así que colocan las bombas adhesivas. No creo que esto vaya a ser tan fácil, pero vamos a intentar. Hay que colocar bombas adhesivas. Y está lloviendo. Y está lloviendo. Ahora, teniendo que poner esta minchita roja. Hay que poner esta minchita roja. Aquí no. De que el Kiloche pueda entrar. Voy a pegar. No voy a pegar. Si, cruzaste en medio. Yo me cruzo con los que no le importa que me vieran. Yo me cruzo con los que no me van a ir. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? No, 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 no. No, 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 no. Qué es el hombre. ¡Ahí está! ¡Hola! 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 Me hanices a... ...que es un hombre. Un hombre. ¡Oh! ¡Only nadie! ¡Oh! ¡No! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh! Oh my god, son muchos, man. Bueno, vamos a tener que hacernos para atrás. Donde no tengamos adelante. Todos los tengamos en un solo lado, pero así los tenía del lado, atrás y adelante. Tienes que venir aquí conmigo. Voy a alejar un poco. Porque esa es otra bomba que hay que poner hasta el dolor. ¡Cossies! ¡Every one of you! Me andan buscando pero no me encuentran. Detona las bombas antes de abandonar el parque de los remontes. ¡Exacto lo que estamos haciendo por acá! Vuelve con Wayne. Vamos. Vamos allá. Los colegas dicen. ¡Vámonos para Los Santos! ¡Esto es la bomba! ¡Ya! ¡Ya! Ahora que eso ya terminó, ¡Vamos a salir de la ciudad! ¡Ros fr**** Santos! Los colegas me dicen, vamos para Los Santos. El Michael Townley es que te haces mal, si quieres encontrarlo tanto. No me lo lo hicieron. Los chicos que los mataron, el gobierno federal, me lo lo hicieron. Pero si él muerto, ¿quién es este? Ahora empezaste a mirar las preguntas pertinentes. ¿Quién es este hombre usando mis frutos de mis amigos de mi amigo? Con el alias de mi amigo de mi amigo de mi amigo de mi amigo de mi amigo? Y una casa que debes haber pagado con mis amigos muertos con millones de muertos Wow, eso es un verdadero maldito Sí, te mostraré un maldito maldito Voy a ponerle a mi chico en tus ojos y va a salir de tus ojos ¿Cómo quieres que te vayas? Y aquí no vamos ya, señor Creo que aquí tal vez ya no habrá una parada loca Y esperamos porque queremos llegar a los santos de una vez ¿Estamos cerca de ahí? No, Wade ¿Estamos cerca de ahí? Si te mantienes esto, no vas a llegar de ahí ¿Puedes contarme una historia? No, Wade Vamos a jugar un juego, entonces ¿Sabes animal, mineral o vegetal? Voy primero, soy nanotecnología ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! ¡Dame! ¡No! 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 No! O sea, Michael's ineeee works Pues! Desde afuera Y ahora Vale Pues Bueno, vaversion G وال Falta poco Los Santos, la ciudad de los hielos. ¿Dónde estaría más? Floyd está en la piscina de la piscina. ¿Puedes decirme la historia de ese chico, Tricia? Ah, sí, ¿dónde estuvimos? ¿Puedes decir lo que podría hacer? No podría dar, y su coche tenía un accidente de la piscina como yo. Sí, sí, pero él podría viajar planes, este chico. Así que se firmó a la Fuerza para viajar todo el día, y bombar villas, y tal vez, tal vez, descargar la nuca. Todo estaba bien hasta que un día, justo antes de obtener sus hielos, un maldito hermoso, en cargo de evaluaciones psicológicas, dijo que él estaba inestable. Haciendo a la vida. ¡Eso es terrible! ¡Eso es! Le sentó a un golpe de miedo y desespero. Y justo ahí, hasta aquí, no detiene. ¡Eso es genial! ¿Qué nombre es tu chico? ¡Mike! ¡Michelle! ¿Una chica de chico? ¡Eso tenía chicas! No, no, no. Él era un chico. ¡Michelle! ¡Eso era un chico! ¡Eso era un chico! ¡Eso era un chico! ¡Eso era un chico! Él estaba debajo de su hielo, robando a cualquier persona que le hacía. A veces, él iba a la ciudad y robaba a sus hielos, hielos y tal vez. Y él persuadó a nuestro héroe, que tal vez, él debería robar a las personas también. Y ¿sabes qué? La pequeña Trisha, roba a las personas. Y la pequeña Trisha, era buena en él. Es perfecto, mamá. Yo creo que mi licencia me la dieron cuenta de todos los puntos para entender. Hasta que el Troll encontró a otro Troll en un club de strip club. Y se cayó en la escena. Y él le compró un par de títulos falsos, incluso más grande que sus títulos reales. Así que ella pudiera hacer más dinero en el strip club. Tal vez un poco a la parte, sin trabajo de trabajo. Pero... Oh, Oh! Oh! We're near flood, I seen it on iPhone maps. I'll take the direction! Ok, ok. We're already all here. Just keep it on a minute. Why alive these cars appeared! The car comes and you throw them on me too. Este es el lugar, creo que es al menos Llegamos al apartamento del primo ¿Bien? No puedes fumar aquí. Ok. Este es el lugar de mi esposa. Ella ha tenido una conferencia de negocios. No puedes fumar aquí y no puedes estar aquí. ¿Cómo has ido? Ha sido un tiempo. Sí, no he visto a ti desde que te llamaba Nevelyn. Un hombre que nunca lo proveería. Tienes que ir a ambos de ellos. Mi esposa, me mató. Me mató. Tenemos 19 minutos de gameplay en lo que vamos a... que termine esta parte. Para que... Vean ustedes que se va a quedar. Ya saben que pueden regalar un like. Seguirnos en Facebook y Twitter. ¡Wow! Muchas gracias por estar pendiente de mis videos. Y esperen la parte 19 que ya se viene muy, muy pronto. ¿Ves? Podemos ocupar esto como refugio también. Y guardar. Con eso me despido. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. Y si no eres gamer, ya lo vemos. ¡Bye!